Piñas obtuvo una victoria más al alcanzar el cuarto lugar en el decimoprimer campeonato regional de cheerleaders realizado el domingo 27 de octubre en el teatro centro cívico de guayaquil y el equipo de adolescentes continúa preparándose con miras a participar en el campeonato internacional que se cumplirá el próximo año en salinas así informó el instructor eduardo neira y el señor isidro espinoza presidente del comité de padres de familia de los deportistas la participación de los deportistas de la orquídea de los andes se cumplió gracias al auspicio del gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález institución que cubrió los gastos de transporte de ida y vuelta de los adolescentes y sus representantes así como viene financiando el pago del entrenador para este curso permanente que ha despertado gran interés en la población los padres de familia representados por el señor isidro espinoza expresaron el agradecimiento al alcalde por todo el apoyo que vienen recibiendo los integrantes del equipo de cheerleaders así como por el auspicio que viene dando el gobierno municipal a las demás disciplinas deportivas unas veces directamente y en otros casos en coordinación con liga deportiva cantonal de piñas los padres de familia 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 ¡Gracias!